Vamos a hacer el juzgamiento de un perro de la raza Welsh Terrier. Este pertenece al grupo 3, que es el de los Terries, y a la sección número 1, que son los perros de los Terries de talla grande o talla media. Su apariencia es vivaz, como marca su estándar, y muy apasionado por el trabajo, muy alegre. Como así, su figura es compacta y balanceada, demuestra ser un perro alegre y, como ven, nada tímido, y muy intrépido en su comportamiento. Su cráneo se puede ver plano y ancho entre las orejas. Su stop no se ve muy bien definido por la cantidad de pelo que tiene, pero no es en 90 grados. Sus ojos son pequeños, bien implantados, las orejas de forma triangular y de implantación alta. El cuello se puede observar ligeramente arqueado y cae muy bien sobre los hombros, tiene muy buena inserción. Su espalda es corta, posee un lomo fuerte, su pecho tiene buena profundidad, aunque no es muy grande. La cola es bien insertada, con un porte, pues bien implantado, y esto le da un balance general ejemplar, hace que parezca un perro completamente cuadrado. Sus codos son perpendiculares al cuerpo y en movimiento. Las extremidades son rectas y se pueden ver musculosas. Se puede observar bien el pie de gato, que es característico de este tipo de perros. Y en movimientos de extremidades anteriores y posteriores se ven rectas, como ya habíamos comentado, y paralelas. El manto, desde luego, claramente es pelo de alambre, duro y muy denso. Yo como juez, a este ejemplar le daría un mejor de la raza, porque tiene las características propias de un macho y pienso que sería un buen ejemplar de reproducción.